No me quiero conformar No me quiero conformar No me quiero enamorarte más de ti Enséñame a amarte y a vivir Funda tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que siento, Señor Que mi vida sea para ti Como perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Voy a dar mi pecado Cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad No me quiero conformar Pero adelante tú nos canta esta mañana He probado y quiero más No canta como un poco, Señor Deseamos más No me quiero conformar Queremos amar a Jesús úngelo He probado y quiero más Queremos probar La respuesta de Dios Tiene que entender eso Tu voz Tu adoración Lo que tú tienes en tu corazón No estoy hablando del talento Tu voz es el valor delante de Dios Imagínate, el sonido de mi voz Hace que el corazón de Jesús se vuelva ¿Quién quiere mover el corazón de Jesús? ¿Quién quiere mover el corazón de Jesús a esta mañana? Vamos ¿Quién quiere mover el corazón de Jesús a esta mañana? Vamos Una vez más Solo dos Solo dos Vamos a cantarlo Y no me quiero conformar Y no vamos a conformar con el temor Pero no me quiero más Una vez más Para llenar el Señor Una vez más Vamos a gritar Y no me quiero conformar He probado y quiero más Un grande aplauso fuerte al Señor esta mañana Tu danza es como tu ego Mi danza Estamos listos Uno Dos Uno Dos Tres Y no me quiero conformar Un grande aplauso fuerte al Señor esta mañana Y no me quiero conformar Un grande aplauso fuerte al Señor esta mañana Un grande aplauso fuerte al Señor esta mañana Y no me quiero conformar Un grande aplauso fuerte al Señor esta mañana ¡Gracias!